Manchita, que es parte fundamental de nosotros, y Cristian. También tengo un equipito, ¿tú sabes cómo es el equipito? Es el equipo táctico, que siempre están activos. Yo es la para. Ese muchacho bueno, Villalona, yo es la para, el chofer del aire. Señores, le piden matrimonio a un artista urbano. Ay, pobre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un video que ha sido compartido varias veces en redes sociales muestra el momento en el que la pareja de un señalado cantante urbano llamado El Fecho RD le pide matrimonio, según lo expresado por los protagonistas. Con el romántico momento, la dama señala como influencer y modelo en las redes sociales, nominada Gold Sapphire. Gold Sapphire. Gold Sapphire. Gold Sapphire. Sí. Ok. El día de su cumpleaños, Robert Castillo, ni mejor conocido como El Fecho, se ha dado a conocer en el mundo urbano con canciones como La Vuelta, Junta Secreto y No Filtá y Tú Estás Doblado, colocado en diferentes plataformas digitales. Su primer tema titulado Yo Cotizo fue de los más populares en redes sociales. Marta de Viniero con flow pesado y alerta, que también lograron aceptación entre el público amante de este tipo de música. Miren, miren ahí, señores. Vamos a poner video ahí. Vamos a ver video. Vamos a ver video. Vamos a ver video ahí. Por ser como es conmigo. En el poco tiempo que tenemos, todos aquí los puntos lo vienen. Oh, oh. Oh, oh. Hey, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Y hoy quiero entregarle un regalo que no es algo, pero para mí es algo muy valioso. Y sé que hoy es un día muy especial para él. Y ahora. Y ahora. señores y está la dama les pide matrimonio el fecho rd ahí está el cantante urbano se pusieron su adama ahí está modelo influencia y lo que ella quiere hacer también lo que ella quiera que ella quiera es muy elegante la dama le deseamos mucha suerte a ese mirela y es el amor chapeo amor 809-725-0505 ahí está el fecho y su futura esposa chapeo amor puede dialogar usted con nosotros 809-725-0505 deme su opinión villalona si eso es de verdad ahí no hay chapeo si eso es de verdad y mira que no es común verde a mujeres pidiendo matrimonio y las mujeres no lo hacen porque 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 sí eso no es usted cree que usted cree que es verdad puede ser que sea verdad sí pero el corazón de los llamas sólo no sabe el cuchillo 809-725-0505 es que dice la gente chapeo o amor y tú esto es esto dime tú yo pienso como que es muy rápido es muy rápido porque cuando te da un paso para casarse tiene que que ser algo ya que usted conozca a su pareja bien las mañas que usted la conozca para que usted forma un hogar 809-725-0505 chapeo o amor usted está viendo la foto hay por el vídeo hay pichurí pichurí para que la gente vea de qué estamos hablando y que se integran ahora aquí el lado lo que llegaron ahora mírenlo hay la dama le hace una propuesta de matrimonio al fecho rd cantante urbano de aquí de este país 809-725-0505 pina usted con nosotros lo que usted piensa sobre esto si es un chapeo que ella le quiere hacer o es amor el fecho que es de la misma línea que que tenía el fenecido equita si el equita si era igual que quita él es igual que quita o sea que eran artistas que eran gracia en el coro a nosotros y ha pegado varios temas y está el abrazo de los eso puede comunicarse con el amor que vio el amor que sólo no es 725-0505 ahí está el número para que usted señores que cuando ven el éxito debemos manejarnos bien en cuanto a ustedes una pareja ya que usted está en el éxito porque después que caen nos parece nadie ahí no aparece nadie pero si es verdad le deseamos mucho amor y como decía guatemercado muchas bendiciones deseamos al fecho rd bendiciones mucho 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 amor claro y a su pareja ahora qué se van a casar ahora algo independientemente de lo que pasa es que hoy se buscaron su sonido aunque independientemente de que lo quería buscar o no pero se buscaron su sonido porque de eso se habló durante toda la mañana toda la mañana todo el mundo hablando sobre eso sobre es sobre el fecho y su pareja vamos a una pausa y retornamos a continuación con lo más esperado este día la bulla del día